Vamos con un reporte de mi colega Mario Guevara, que nos cuenta la historia de un joven hispano quien murió a manos de la policía y ahora exigen justicia. Por ejemplo, hoy tenemos el caso de un hombre de origen hispano, específicamente originario de Oaxaca, México. Él murió justamente hace una semana a manos de un oficial de la policía de la ciudad de Sandy Springs, aquí en el estado de Georgia. ¿Qué es lo que sucedió? Las autoridades aseguran de que esta persona estaba armado con un cuchillo de cocina y que trataba de suicidarse. Varias personas que lo vieron llamaron al 911. Cuando la policía llegó al lugar, trataron de indicarle al sujeto que tirara el arma al suelo. Eso es lo que dice el reporte policial. Pero aparte de desobedecer las órdenes, supuestamente este hombre hizo algo que todavía complicó más la situación. Según la policía, trató de abalanzarse sobre los oficiales que estaban en el lugar, lo que hizo que uno de ellos abriera fuego, por lo menos en siete ocasiones. Se sabe de que el hombre fue acribillado en el acto. La policía asegura que todo fue en defensa propia y que esta persona tenía un amplio historial y que ya era reconocido en la zona como alguien que abusaba de las drogas y el alcohol. Mundo Hispánico entrevistó en exclusiva a varios de los familiares de esta persona. Ellos aseguran que todo es una vil mentira de las autoridades y que debido a que él es indocumentado, la familia asegura que por eso la policía está inventando esto para justificar su acto cruel. Sabemos de que el Buró de Investigaciones de Georgia tiene su cuerpo, aún no se lo ha entregado a sus familiares, que planean darle sepultura este fin de semana en una iglesia adventista de Atlanta. Pero mientras eso ocurre, la familia está esperando justicia. Ellos aseguran que quieren una exhaustiva investigación precisamente para que una situación como esta no se repita. No es la primera vez que ocurre algo así en el estado de Georgia. Hace unos años, Mundo Hispánico le reportó el caso de otro joven de origen hispano, que por cierto, él había peleado en las Fuerzas Armadas. Resulta ser que de repente apareció completamente desnudo en su vecindario y llegaron los policías del condado de Decalde. Uno de ellos abrió fuego, lo mató a quemarropa, a pesar de que esta persona andaba completamente desarmada. Evidentemente, el caso trascendió. El policía que lo mató fue a parar a corte, fue arrestado y posteriormente despedido. Vamos a ver qué sucede en este caso. Hasta el momento, la policía de Sandy Spring está asegurando de que todo fue en defensa propia y que los oficiales actuaron así porque de lo contrario su vida peligraba, ya que era un hombre armado con un cuchillo el que se les vino encima.